Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a desarrollar el siguiente binomio al cuadrado en el cual tenemos dentro potencias que también tienen letras, el procedimiento es muy sencillo, muy similar a los binomios normales y lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de aquí, esta es la fórmula del binomio al cuadrado cuando cuando lo de adentro se está sumando, la A va a corresponder al primer término del binomio, en este caso la A vale A elevado a 2x y la B es el segundo término del binomio, o sea, B es este término de aquí Ahora vamos a escribir esta fórmula delante, pero en lugar de escribir la A y escribir la B vamos a poner paréntesis, dentro de los paréntesis vamos a sustituir los valores correspondientes, en lugar de poner la A al cuadrado yo puse aquí unos paréntesis, aquí también en lugar de la A y la B puse paréntesis y en lugar de la B al cuadrado, aquí también puse paréntesis en este paréntesis que corresponde a la A, como A vale A elevado a 2x, esto va aquí dentro, A elevado a 2x aquí también se corresponde al primer término, así que también va a ser A a la 2x y aquí corresponde al segundo término, al de la B, así que ponemos B a la 5x este también corresponde al de la B, así que también va a ser B a la 5x lo siguiente que se hace es el procedimiento, es el de las operaciones que se indican aquí, es lo que sigue tenemos en primer lugar una A que está elevado a 2x y todo eso está elevado al cuadrado como este exponente está dentro y este exponente está fuera de un paréntesis, lo vamos a multiplicar aquí multiplicamos 2 por 2 son 4, así que nos queda 4x, la x nada más se pasa ahora en la parte de en medio tenemos un 2 y como aquí no hay ningún otro número por el cual multiplicar, estos de aquí son exponentes, así que por eso no se puede pero no hay ningún coeficiente aquí por el cual multiplicar, simplemente pasamos el 2 también el A y el B se van a pasar, tal como están, aquí realmente no hay nada más que hacer y finalmente aquí tenemos B a la 5x elevado también al cuadrado, así que ponemos la B y multiplicamos los exponentes, 5 por 2 son 10 y la x la pasamos, 10x este de aquí es el resultado de desarrollar este binomio al cuadrado, como ven realmente es muy sencillo, simplemente se multiplican los exponentes y ya está Intenten ustedes desarrollar este binomio al cuadrado que se hace de una manera muy similar a la que acabamos de ver y en el próximo vídeo les muestro el procedimiento para que ustedes verifiquen sus resultados si les gustó este vídeo den like, comenten, todos los comentarios son bienvenidos, suscríbanse a mi canal si quieren recibir más vídeos como este